Ese es el momento en el que hombres del Ejército le leen los derechos a cuatro personas que fueron capturadas en el corregimiento La Fortuna. Los detenidos están acusados del delito de aprovechamiento ilícito de recursos renovables y según las autoridades ya habían talado una hectárea de bosque sin el permiso para la actividad. En otros operativos, pero esta vez de la Policía Nacional, fue capturado este hombre quien según las autoridades estaba siendo requerido por evasión de impuestos. En ese trabajo que se está haciendo, permanente solicitud de antecedentes, la captura de una persona por el delito de evasión de impuestos, de agente que no paga los correspondientes impuestos, los recaudos. Esto se materializa toda vez que se adelantan los diferentes controles hacia el sector de aguas de Barranca, el resto de Comuna 3. Igualmente, en horas de mediodía implementamos este control precisamente para minimizar los casos de hurtos en motocicletas y allí aleatoriamente encontramos personas que son requeridas judicialmente y que son puestas a disposición del juzgado competente. Estas capturas se hicieron en el marco de los planes operacionales que vienen adelantando las autoridades a lo ancho y largo del departamento.